¿A quién quitamos de los disque cuatro grandes, de los que llaman cuatro grandes para quitarlo y poner a Tigres en los cuatro grandes? ¿A quién quitamos? ¿A Pumas? ¿A quién quitamos de los cuatro llamados grandes para meter a Tigres? Yo concuerdo también con que los Pumas, para mí tampoco debería ser un equipo grande, o el Cruz Azul. Yo creo que debería salir ya de plano el Cruz Azul, es un equipo que no trasciende, está afuera, o sea, no, 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 nada, el Cruz Azul. ¿A quién quitamos de esos llamados cuatro grandes, América, Chivas, Cruz Azul, Pumas? ¿A quién dices de ese no es grande? A Pumas, a Pumas. ¿La razón? Pues les ganamos ahorita y hace mucho ya no ganan. Yo diría que el Cruz Azul, ya que no se ha visto mucho de ese equipo en estos últimos años. ¿A quién quitamos de los cuatro grandes para ya poner a Tigres? Yo creo que Pumas. 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 ¿Alguna razón? Pues yo creo que ya no tiene un cuadro base desde hace tiempo, entonces ya se ha perdido un poquito la esencia de eso y pues los Tigres ahí traen la racha. A los Pumas. ¿Razón? Porque pues no ha hecho nada en los últimos años. ¿América, Chivas, Pumas o Cruz Azul? ¿Quién no merece tener su lugar? Yo creo que el Chivas. Sí. El Chivas ni el Cruz Azul ni el Puma. Yo creo que ya, ya. ¿A quién quitamos de esos llamados cuatro grandes para poner a Tigres? No, definitivamente a Cruz Azul, pues por algo está la madreada nacional, ¿verdad? Sorry, baby. ¿Tú a quién dirías, no es grande loquito y meto a Tigres? A los tres, a los tres los quitamos. Ahorita Tigres es el de la década junto con el América.